Llega fuerte, llega golpeando duro el trailer de la temporada 3 de Cobra Kai, Netflix nos hizo el regalo de navidad soltando un trailer bastante explosivo, bastante emocionante y sobre todo con muchísima mucha información de la temporada 3 de Cobra Kai, así que hablemos de la información que nos tiene este hermoso y suculento trailer, antes de empezar no olvides que es muy importante que te suscribas al canal para ver más videos de este estilo y también dejar todos los comentarios que tengas sobre esta hermosa serie que es Cobra Kai, pero menos charla y más acción. La primera cosa que podemos observar es que la temporada 3 no tendrá absolutamente ningún salto de tiempo, muchos pensábamos que iba a haber un pequeño salto de tiempo, pero sobre todo por la forma en la que terminó la temporada 2, pero la historia va a continuar de lleno donde se quedó con absolutamente todo, y cuando digo todo, eso incluye los problemas que teníamos y un poco más de ellos al parecer van a llegar en esta temporada. Esto nos lleva al segundo punto relevante, y lo dice el mismísimo Daniel, la única razón por la que estos niños se metieron en problemas fue por nosotros, así es como Daniel propone a Johnny trabajar en equipo, cosa impensable creo que prácticamente para todo el mundo o todos los fans de Karate Kid y de Cobra Kai. Así que ahora la pregunta es, ok, van a ser equipo, pero ¿cómo van a solucionar absolutamente todo? Además de trabajar juntos, cosa la cual le caería muy bien a la serie, pues en la temporada 2 logremos ver un poco de estos dos juntos que no hacen tan mal equipo ni tampoco tan mal amistad, pero ¿qué tendrán pensado para arreglar todo? Solamente lo sabremos en enero. Otro punto importante es que sí, no solo van a trabajar Daniel y Johnny, sino que podemos ver que incluso Amanda, la esposa de Daniel, parece participar en la acción totalmente y directamente. Esto también me pone a pensar, ya que estamos hablando de amores y desamores y amor de Daniel, en el último capítulo de la temporada 2, logramos ver que Johnny manda un mensaje vía Facebook a su ex gran amor Ale. ¿Veremos la inclusión de este personaje en esta temporada o sabremos más de ella y su paradero? Ya que el tráiler no deja absolutamente nada de información sobre eso, pero esperemos que también se una al elenco en la temporada 3. Y ya en cuanto las cosas en el dojo de Cobra Kai y para los chicos en general, también parece que podemos esperar algunos cambios bastante muy significativos ahí. Johnny no solo parece que va a dejar atrás a Cobra Kai, sino que el dojo también tiene un estudiante nuevo y potencialmente problemático y un peligro para Hawk, su antiguo bule Kyler, el cual pondrá en su lugar a Hawk por lo que podemos ver. Además de eso, este tráiler también confirma el regreso de dos personajes de Karate Kid. De Karate Kid 2 tenemos dos nuevos personajes, que son Kumiko y Chose. En la secuela de 1986, en Karate Kid 2, Daniel viaja a Okinawa con el señor Miyagi, donde Daniel se enamora de Kumiko y termina en una rivalidad bastante intensa con Chose. Y por lo que podemos ver, Chose y Daniel en la actualidad siguen teniendo una rivalidad bastante muy muy fuerte y no solo eso. Chose parece que no ha dejado para nada el Karate y parece estar en muchísima muy buena forma. Yo supongo que van a pelear y va a vencer Chose a Daniel de una forma brutal al principio de la temporada y después veremos cómo se desenvuelve todo esto. Pero falta por ver, esto es meramente teoría. También en esta temporada veremos la recuperación de Miguel, por lo que significa que no, no va a dar pelea esta temporada, sino más bien se va a centrar en su recuperación. Cosa la cual va a resultar un poco extraña no verlo pelear, pero también va a funcionar bastante para alivianar un poco las cosas y que Miguel piense las cosas más claras antes de seguir convirtiéndose en algo que él no quería. También estará fuera del combate Robby, que está en la correccional o en la cárcel, como la quieras llamar, y tampoco le está pasando nada, nada, nada bien dentro de esta correccional. Entonces tanto Robby como Miguel de momento van a estar fuera del juego del combate central. Aunque aquí, ojo con esta escena, la escena de John buscando a Robby en la correccional me levanta bastantes dudas. No sé qué intenciones tenga John con Robby, pero esperemos que Robby no caiga en sus garras o caiga a la tentación. Las únicas que quedan de pie en el combate central son las chicas. Tanto Sam como Tori seguirán con su rivalidad. Parece ser que habrá una pequeña pausa en esa rivalidad, pero de momento parece que eso también no va a acabar nada bien. Esperemos ver cómo resuelve tanto Sam como Tori su rivalidad, pero las cosas apuntan de una manera no muy amable. Lo que sí tenemos bastante claro es que en esta temporada serán dos protagonistas contra dos antagonistas. La serie recaerá creo yo totalmente en la alianza de Dadian y Johnny contra la amenaza fuerte latente que es Cobra Kai y John. Pero también el nuevo añadido Chosen, que no sé, no tengo una idea clara de cuál podría ser su problemática ahora con Daniel, pero falta por ver. Y los demás personajes como Ho, que está asumiendo un papel de villano bastante adecuado, supongo yo, y que va a intentar potencialmente vengarse de sus antiguos bullies, pero eso nos deja ver que también se ampliará la brecha entre él y su ex amigo Demetri. Aquí Hawk se está volviendo un personaje fuerte, importante y que no creo que vaya a acabar muy bien las cosas para él. También parece que el arco de la temporada 3 de Johnny Miguel se centrará directamente a la recuperación de Miguel, pero queda por ver cómo afectará eso a su relación con su hijo real. Daniel tendrá que enfrentar a su ex enemigo Chosen y mejorar su matrimonio, el cual se ha visto afectado directamente por todos estos acontecimientos. Muchísima información, muchas cosas que digerir en este tráiler. Muchas cosas se vienen en esta temporada. Se viene muy, muy buena esta temporada número 3. Este tráiler nos deja con la cabeza explotando con tanta información, con tantas cosas buenas, con tanta genialidad que vamos a ver. Y creo que eso es todo lo que nos dejó el tráiler de la temporada 3 de Cobra Kai. No sé si se me pasó algún dato, siéntete completamente libre de dejarlo en los comentarios, deja tus teorías, las observaciones que tuviste, absolutamente todo y vete preparando para la acción porque estamos casi a un mes de ver esta temporada. Recuerdo que la temporada 3 se va a estrenar a inicios de enero del 2021. Entonces estamos muchísimo más cerca que nunca para ver a Cobra Kai de nuevo. Y eso es todo. No olvides amigo que te puedes suscribir al canal, comentar, dejar tu pulgar arriba si quieres ver más videos de Cobra Kai o más videos en general de todo lo que tiene que ver con series, películas y absolutamente todo. No olvides también seguirme en mis redes sociales que te voy a poner aquí abajo en la caja de comentarios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, OnlyFans, en absolutamente todos lados. Así que ve, suscríbete y ve más seguida en mis redes sociales para más contenido. Sin nada más, nos vemos hasta la próxima. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.